lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título la paz que triunfa primera de pedro capítulo 3 versículo número 1 asimismo ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas hoy hablaremos sobre la bendición de tener un compañero o una compañera de viaje un esposo o una esposa que sea cristiano y que busque fielmente a dios voy a hablar un poquito del contexto de lo que dijo pablo a muchas personas las encontró el evangelio siendo paganos en el tiempo de pablo ni siquiera creían en dios por eso dios dio instrucciones precisas en cuanto a las diferencias de credo en el matrimonio si dos personas ya conocen a dios o una persona ya conoce a dios no debe ponerse a inventar lo que dios ya inventó dios dijo no se unan en un yugo desigual con el que no cree porque muchísimos de lo que han hecho los que han hecho esto terminaron alejándose de dios y hoy no tienen una relación con dios eficaz pero esto es dentro del contexto de un par de paganos así que ese par de paganos que adoraban ídolos uno de ellos se convirtió al cristianismo vamos a suponer que sea la esposa entonces pablo dice dentro de ese contexto no no abandonen a su marido que no creyó en dios antes siga adelante ore por él ahora dice si su marido que es pagano la abandona pues ya usted quedó libre para separarse eso es otra instrucción que da pablo para separarse así que lo de hoy es bien interesante muchos esposos y esposas deben la protección de dios a una mujer o a un esposo que ora fervientemente por ustedes mientras usted se porta mal usted no se imagina la influencia y la protección que dios le da a un cónyuge a un cónyuge cuando éste no ama a dios y su esposa o su esposo ama a dios y ora profundamente por él usted debería agradecerlo y no estorbar miren no se aproveche aproveche la oportunidad para que los dos sirvan a dios en eso hay que cerrar filas no puede ser que un lado de la pareja quiera buscar a dios y el otro no ahí las cosas van a terminar mal mal o siempre andarán cojeando así que por favor aprovechen la oportunidad únanse en esta decisión si tienen que ser unidos para manejar las crisis familiares la educación de los hijos o la economía del hogar mucho más tienen que unirse en lo que es la parte espiritual de su familia así que hagan un espacio en sus vidas hagan un espacio para que dios esté con usted se lo aseguro usted lo va a agradecer porque las parejas que yo conozco que buscan a dios y hacen ese espacio que se llama un culto familiar que es un momento en el cual la familia lee una historia bíblica oran y se acuestan o en cualquier momento del día pero si le dan ese espacio a dios la paz de dios va a triunfar en sus familias ahora la sumisión tiene limitaciones las esposas están llamadas a someterse a sus esposos y los esposos a las esposas eso está bien claro pero esa sumisión tiene limitaciones cuando mi esposa me pide a mí que yo me someta a ella en algo que dios no autoriza primero está dios primero está el obedecerle a dios con cariño con prudencia pero primero está dios y por favor respete las decisiones espirituales de su aleja las decisiones de buscar al señor únanse busquen al señor quieren la paz en la vida de ustedes los dos tienen que hacer esfuerzos enormes por buscar a dios cada día en el culto familiar soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones no no